Sí, 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 Urrutia y Martín lo han conseguido, el disco que siempre quisiste escuchar. Amada, pequeña y callada, que encontró un buen día, me dice que sí, ojalá se siente justo, dile que sí a la chica del doce, es mi amor platónico y gentil, la chica del doce, desbárrense, estrujense, estrujense, ¿por qué no? Echurrense, cacharrense, es mi riense, y hágase eco, magarca es calidad. Y que brille la luna sobre todos, que su luz dorada me protegerá. Probablemente no te soportabas, un recuerdo para él, mi guanjo. Y con ese terciopelo de cuchillo, el cuchillo, de flexible matiz y feroz brillo, que envolvía tu voz, que desangrabas. Inmenso canto del libertad. Y sobre todo tú, sí, tú. Principio y fin. Se las da de niña bien, con ínfulas o sin ínfulas, pero entró en un todo a cien, y se guardó en el refajo. Si les digo que no es justo lo que necesitas, un disco justo innecesario. Es seguro que se asustan, como es justo innecesario. Parece que siempre tendrá más mi piel esta vez, piruelas a la vejez. Venid amigos, yo sé de un manantial, un auténtico manantial de música, Urrutia y Martín. Sí, muy pronto con todos vosotros. Ya después, navegar como la seda, que aún conserva la vida suaveciente. Disfrutemos del tiempo que nos queda. Disfrutemos del tiempo que nos queda.